Mira nada más, a ver, échamela para acá abajo la imagen nuestra, ahí la tiene, ahí la tiene. Ni te imaginas que tengo aquí mi querida Cintia. Ay, yo no me lo pierdo, eh. Cambio de piel el nuevo disco de Miriam, que todos lo queremos ya, ¿verdad? A ver, yo quiero que me cuentes primero por qué cambio de piel, a qué se debe el nombre del disco. Bueno, porque es un cambio radical, un cambio de imagen, como lo pueden ver, un cambio dentro de mi estilo musical, dentro de lo pop, que es lo que ya he hecho, bueno, pues hay canciones muy, muy padres, hay baladas, hay rock, pop, y bueno, pues hay muchas sorpresas en este nuevo material. ¿Quién produce el disco, Miriam? Lo produce Mariano Pérez, lo grabamos en España, y bueno, pues hay temas de Ray, de Mario Dom, de Carlos Macías, hay un tema que escribí yo con los chicos de Angels, con Jimmy Maxarabia, que se llama Sola, y bueno, pues, se los recomiendo muchísimo. Sí, claro, de seguro, bueno, ya, ya, por el solo hecho de que sea de Miriam, ya es una garantía de que, bueno, pero además con todas las personas que trabajó con él, qué maravilloso. Oye, ¿tu video, Miriam? ¿Ya tienes pensado que va a hacer? Ya muy pronto, muy pronto se los voy a mandar, ya estamos viendo ahí de qué se va a tratar, es el video del primer sencillo que se llama Dejárselo a la Suerte, entonces ya lo estamos preparando. Sí, va, claro que sí. Por favor, para este video. ¿Tiene que mandar el video para acá, para nosotros, para pasarlo? Ya estás comprometida, ¿eh? Ya no sé esa parte. ¡Muchísima, Miriam! ¿Ahora dónde nos vamos? Yo le quiero invitar a las dos preciosuras a ver los primerísimos lugares del ranking semanal, muchachos, de eso está que haré. Vamos a ver, vamos a ver, ahí va a estar pronto, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ya nos morimos de ganas de ver en el ranking. Y bueno, mira, fíjate que estamos comentando sin tuyo. Tuvo una canción que nos gustó mucho, ¿cómo cantaste? Queremos que nos cante un pedacito. A ver, ¿cuál? Vale, como la flor. ¿Como la flor? Sí, por favor. Vamos a escuchar. ¿Quieren que cante? ¡Sí, sí, sí, sí! Pero me hacen coro y todo lo que pasa. Venga, 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 y bailamos. Como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, hoy, yo sé perder. ¿Cómo dice? Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. ¡Bravisión! ¡Qué hermosa voz, de verdad, Miriam! De verdad. Nada y sin nada, ¿no? Es el moí que tenemos en el baú de los recuerdos de la historia de la Academia. Pero este disco viene con 12 temas completamente inéditos, ¿eh? Es algo maravilloso que de verdad no se lo pueden perder. Tienen que comprar el nuevo disco de Miriam, Cambio de Piel. Bueno, pues aquí tienen el baby de Miriam, mirada más. Y bueno, yo les recomiendo que lo compren, digan, no a la piratería, muchachos. Claro que sí. ¿Ahora qué los vas a cantar, Miriam? Les voy a cantar Lo que quiero de ti. Vamos a escucharla, los vamos a dejar con Miriam. Esto es Lo que quiero de ti, un fuerte aplauso. ¡Un abrazo, комmero! ¡Gracias! 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 Amorada a la bebida sin tu amor Y tú serás todo lo que busco De tu sonrisa aguacía que hoy deberé Para que al mar dice lo que quiero de ti No es solo casual, no es tan inocente como tú No vas a pensar, quiero hablarme Subida en tus besos, perdida en tus brazos Cantando libertad Lo que quiero de ti Encuentro amor En esta tormenta gris Tu seducción Me lleva al delirio Rompe el silencio que aturde a mi corazón Eres mi obsesión Lo que quiero de ti No es solo casual, no es tan inocente como tú No vas a pensar, quiero hablarme Subida en tus besos, perdida en tus brazos No vas a pensar, no es tan inocente como tú No vas a pensar, no es tan inocente como tú No vas a pensar, quiero hablarme Subida en tus besos, perdida en tus brazos Subida en tus brazos No vas a pensar, no es tan inocente como tú No vas a pensar, no es tan inocente como tú No vas a pensar, no es tan inocente como tú No es tan inocente, no es tan rostro No me trajo y quiero pasarte Tu vida es un reto, tu perdida, tu brazo Yo canto mi libertad Lo que quiero decir ¡Miriam! 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 Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad Esta es tu casa, Estecan Music, así que cuando quieras venir a cantar Aquí te estaremos esperando No se olviden del disco, acá está, digan, no la pilatería, muchachos Ahí lo tienen enfocadito Un saludo para nuestro público, Miriam, antes de irnos Claro que sí, un saludo para toda la gente de Los Ángeles Para todos los lugares donde nos están viendo Un saludo, un beso para todos Y bueno, les recuerdo que ya está mi nuevo material 12 temas completamente inéditos, cambio de pie Estamos a comprarle antes de no hacer esta vida que tenemos una cita, Jorge Recuerden que el próximo sábado los esperamos aquí mismo en Azteca Music, música de la A a la Z ¡Vámonos! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!